El bromo es un halógeno muy reactivo, menos que el cloro y más que el yodo, y fuertemente oxidante, sobre todo combinado con agua. En forma de bromo anídrico, reacciona con los metales, en particular con el aluminio y el mercurio. Mortífero ingrediente de las primeras armas químicas y los primeros gases lacrimógenos, a causa de su configuración electrónica externa, ya que posee 7 electrones en perpetua búsqueda del octavo. El bromo es extremadamente reactivo con otros elementos y compuestos, incluso orgánicos, como las aminas y los fenoles. Su nombre procede del griego y significa pestilencia. Su olor es muy desagradable y penetrante, aparte de ser irritante para el organismo. Se extrae mayoritariamente del agua del mar en forma de su anión, el bromuro. Sus compuestos son utilizados en la industria y la agricultura, aunque atrás queda la época de mayor aprovechamiento, como componente de la gasolina super, hoy prohibida por sus efectos contaminantes. Todavía se usa mucho en la producción de fumígeros, colorantes, medicinas, desinfectantes y sustancias signifugas. La fumigación con bromuro de metilo se emplea como antiparasitario, pero la Unión Europea la prohibió a partir del año 2018.